Buenos días a todos y dar las gracias a todos por su asistencia para celebrar los actos del 25 de noviembre. Como todos sabemos, el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en Bogotá. En ese encuentro se denunciaron todos los tipos de violencia que se dan contra las mujeres en el mundo. La ONU en 1999 dio carácter oficial a esta fecha, invitando a los gobiernos a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Debemos contribuir para que a los niños y niñas se les deduque en la igualdad y que el respeto impregne en sus vidas. El Ayuntamiento de Villaviciosa adopta el compromiso de seguir trabajando en ello a través del Plan de Igualdad que incluye, como no puede ser de otra manera, un área para prevenir y actuar ante la violencia de género. Con el deseo que en el futuro no haya ningún motivo para conmemorar el día 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia de Género contra las Mujeres. Cada uno tiene un papel en el fin de la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa nos comprometemos. Quisiera también aprovechar para agradecer a la Guardia Civil y Policía Local de Villaviciosa el compromiso que adoptan en materia de violencia de género. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ahora vamos a guardar un minuto de silencio. Procedemos a la suelta de los globos. Gracias. 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 Gracias.